¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Gods? Bueno, pues el día de hoy estamos con el Príncipe Maya Canek aquí en el Centro de Acondicionamiento Físico de Shu, el Guerrero. ¿Cómo está? Bien, bueno, aquí como siempre, preparándome para mi vida diaria, no para un solo evento, preparándome ya más que nada por salud, porque así debe de ser, hay que hacer deporte, hay que mantener el físico. Bueno, nuestro cuerpo es como los carros, y el carro de la mano cuida es más segura, y los carros antiguos son carros que si los tratas bien, cuestan más caros que los carros nuevos. Así es, los famosos clásicos. Así es, así es uno también, debe uno mantener esa vigencia, debe uno mantener ese invento del deporte, porque es lo que, el ejemplo que se da a los jóvenes y a las personas que crecieron con uno, y que lo vieron a uno crecer. Y aquí estamos, todavía echándole ganas para que nos vean con la misma imagen que nos vieron al principio. Bueno, y ya a 15 días, justamente de este gran compromiso, la Triplemania 30, ¿cómo se siente? Pues yo me siento perfectamente bien, y si acepté este reto es porque Caneca está hecho de grandes retos, de grandes eventos, y este es un evento que no podía pasar, no podía quedarme en el olvido, y los promotores también pensaron en mí, no les podría decir que no. Y pues sí, es un peligro poner la máscara con muchachos jóvenes, pero ya tienen trayectoria, y aquí estamos, no de miedo, que hay nervios, pero esos nervios yo creo que es parte de la fuerza, parte de la responsabilidad que uno tiene. ¿Qué siente Caneca, de que casi a medio siglo de la creación justamente de este personaje, todavía es tomado en cuenta para estos grandes eventos? Bueno, yo lo siento, mucho orgullo, yo siento mucha, una satisfacción muy grande, porque gracias a Dios todavía tengo la oportunidad de que me arren para trabajar, no ir a pedir trabajo, ni a andar detrás de las empresas para que me den, que me hagan el favor de darme trabajo. Así es, y bueno, justamente le tocan esta ruleta con Psycho Clown. Mira, yo creo que es un gran evento, porque él es la, el representante máximo de AAA, y lo quieren enfrentar al máximo representante del toreo, de los independientes, y qué bueno, porque esto en lugar de perjudicarle a él, le va a beneficiar. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo va a recordar, y su trayectoria va a dar más fuerza al recordarlo. Se enfrentó a Canex, se enfrentó a Wagner, se enfrentó a infinidad de luchadores estrellas, de los independientes del Consejo, que estábamos ahí, y estamos ahí. Entonces, estamos haciendo lo que hicieron otros con nosotros, nuestros luchadores retirados, que se han ido desgraciadamente, y que están en la historia, que son las leyendas de la lucha libre. Entonces, ¿qué hicieron? La gente de Canex lo recuerda, por luchar con el gigante, con el solitario, con mil máscaras, con dos caras, con demon, con el santo, con luchadores, que yo los agarré, a lo mejor, como hoy en día estoy yo en el ocaso de la carrera, pero todavía los luché con ellos cuatro o cinco años. Pero bueno, esto tiene varias lecturas. De pronto hay aficionados que demeritan un poquito justamente a este personaje, ¿no?, a Psycho Clown. No sé, no sé si justamente es el personaje, o usted que me puede comentar, justamente como luchador, que bueno, usted de alguna manera lo conoce bastante bien. Mira, él es un muchacho que trae buena escuela, trae la escuela de Charito Cruz, trae la escuela de los brazos. Entonces, es un muchacho que trae una escuela de primera. ¿Y qué pasa? Que tienen que demostrarlo. El personaje, desgraciadamente, él se metió a él y lo representa dignamente, porque así lo hace. Pero es un buen luchador, tiene escuelas, sabe defenderse, tiene buena trayectoria, y yo creo que eso le sirve a él de mucho. Y le va a servir más que la gente lo recuerde. Mira, él me echó como un cané. Bueno, aunque es pasarle esta feta a los jóvenes. Pero bueno, otra de las lecturas es justamente esa. Cané, bueno, estuvo muy unido, vamos a decirlo de esa manera, justamente con los brazos, con esta gran dinastía de los Alvarado. ¿Qué siente Cané justamente de enfrentarse a este joven que seguramente usted lo conoció desde niño? Pues mira, yo me siento muy a gusto y yo siempre lo he dicho. Lo he dicho y lo he gritado. Que yo subo a competir, no subo a ver familiaridades. Porque así fuera conmigo de pareja, en ese momento es mi rival. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo con él a ver que él hace mejores cosas. Y el público quiere ver a Cané como lo veía antes, claro. Entonces, si ve a Cané Jr. y hace una cosa, tengo que entrar a tapar o a ver, hacer algo mejor de lo que hizo él. Ahorita pasa lo mismo con el Saico. Es un muchacho que yo conozco, es un muchacho que familiarmente, pues sí, yo considero parte de mi familia, o no parte, mi familia, es mi familia, pero arriba de mí no hay familiaridad. Arriba de mí, así sea mi padre, si fuera mi padre, yo tendría que subir a defender lo que me ha dado, lo que me han brindado y lo que la lucha libre me ha puesto en las manos para que yo salga adelante. El patrimonio familiar y todo lo que tengo hasta aquí. Con ustedes mismos, que son un aficionado de hueso colorado. Siendo un triunfador toda la vida Canek, dudo mucho que piense justamente en la derrota, pero bueno, ¿pasa por su mente? Mira, nadie está exento de una derrota, nadie, aquí no hay superhombres, aquí hay luchadores de carne y hueso, que la gente ha hecho ídolos, que la gente, por admiración, hasta el nombre, les ponen, los padres a los hijos, pero, se puede dar, pero te voy a decir una cosa, mi querido Saico, yo no estoy preparado para la derrota, yo me preparo para salir adelante, para echarle ganas y demostrar que aunque, con la mucha experiencia que tengo, todavía puedo tomar dos, tres novillos. ¿Qué tanto, qué tanto merman justamente las lesiones y qué tanto le preocupan sus lesiones justamente a Canek? Las lesiones, fíjate que, desgraciadamente, contra eso, no hay nada, ¿eh? Porque sí, tengo cuatro operaciones, dos en cada rodillas, injerto de tendones cruzados y reconstrucción de rodillas, pero, pues, por eso estoy en el gimnasio, preparándome para poder soportar el evento y los eventos que se vengan. claro, ya no lucho con la continuidad de antes, que hoy sí, mañana también, y dos, tres luchas en un día, no, pero sí trato de darle al público lo mejor de camino y yo creo que, vamos, mientras se pueda, que no será mucho tiempo, seguiremos dando lo mismo. ¿Podría ser un factor que pudiera afectarle mucho justamente esto de las lesiones? Pues sí, las rodillas te merman, mira, no es lo mismo estar al 100, llegar, subirte al rin, pararte, hacer las levantadas, hacer los suples que yo hacía antes, las patadas, entonces, todo eso te va mermando y, pues, desgraciadamente, como me dijo el doctor que me operó, acuérdate que lo que cargas arriba, la rodilla está abajo y la rodilla zona que suena. Quisiera, quisiera terminar Canek justamente este compromiso y salir, vamos a decirlo, de, 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 de este encuentro o quisiera seguir para encontrarse justamente con alguno de los demás contrincantes. yo siempre he dicho que la combinación de la carrera de Canek anteriormente eran tres máscaras, la de mil máscaras, la de dos caras, la de tinieblas, últimamente la del rayo de Jalisco, Junior, pero, pues aquí estamos en la ruleta y ya sabes, hay que darle vuelta al gatillo, al cantille, por donde salga la bala, ahí nos vamos a encontrar y si no es ahora, tenemos un, una cuenta pendiente que no se culminó y la debemos de culminar mi querido rayo de Jalisco. Y bueno, justamente ahorita que usted menciona a sus rivales de, de antaño, ¿por qué nunca se llevó a cabo justamente este encuentro de máscaras con dos caras o con mil máscaras? Porque no hubo un promotor en realidad, el que había, desgraciadamente, pues, falleció y no hubo otro promotor que se interesara, sí había mucho interés, ¿cómo no? pero que abriera las bolsas y decir, voy a hacer un evento grande y para hacer un evento grande hay que invertir en publicidad, en la renta del local, en la nómina de los luchadores y todo. No es una empresa fácil hacer todo eso, en fact, todo ese promotor con visión para hacer un evento de esta magnitud. Como se quedó en el tintero la lucha de máscara contra máscara en Santo Démon, así pasó lo mismo. Habían tres máscaras grandes, dos caras, mil máscaras, y bien. ¿Por qué no se dio? Porque pasó lo mismo. La situación económica, aparte que vivía el país o que vive el país, no se presta para hacer esos eventos tan grandes como lo está haciendo ahorita el AAA en su 30 aniversario. Que los felicito porque es fácil decir 30 aniversario, pero cumplirlos no es como hablarlos, sino mantener esa trayectoria es demasiado difícil. ¿Cuál es la diferencia entre la preparación para un compromiso de este tipo en antes y hoy para Caneca? Pues sigue siendo la misma, para mí sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque yo entreno diario, yo me mantengo, voy a un gimnasio, voy a otro, cuando tengo oportunidad vengo aquí al gimnasio de Suel Guerrero a entrenar y cuando no, pues voy a otro gimnasio y me mantengo, trato de mantenerme en forma, trato de mantener pues el personaje como lo he mantenido arriba. Pero hablando de lo físico, hablando de lo que usted realiza en el gimnasio, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el hoy? Pues la diferencia no te la puedo decir yo. ¿Por qué? Porque sería muy, mucha banalidad decir, bueno, yo me siento bien, yo estoy perfectamente bien, es el público el que debe de hablar, el que debe de decir cómo se siente uno y la prueba la tiene cuando he ido a la Arena México, una vez me sacaron una foto en Guadalajara, hacían una fosa, otra vez en la Arena México, entonces yo creo que las fotos salgan más que en un mil palabras. En estas incontables ocasiones en que ha estado en juego la máscara de Canec, ¿cómo recuerda la ocasión en que más nervioso, más preocupado se sintió justamente el Príncipe Maya? Mira, preocupado pues siempre porque es un peligro y tú sabes que estás exponiendo toda tu carrera, porque no nada más es la máscara, al perder una máscara, al perder un evento de máscara contra máscara, en ese momento estás haciendo, dándole vuelta a la toalla imprimiéndola o echándolo al bote de la basura o al excusado, bájale la palanca y que se vaya, ahí se acabó la carrera, ahí se va todo, que muchos dicen que no es cierto, no lo queremos aceptar, pero desgraciadamente toda la trayectoria que hacemos en una lucha que pierdas importante, interesante de máscaras, ahí se va la trayectoria, ahí se acaba. ¿cómo se visualiza Canec? No creo que se visualice, pero ¿cómo se visualizaría en caso de perder la máscara? Bueno, sin máscara, fíjate que no ha llegado el momento de que yo me visualice, si a esos hijos le voy a subir a abrir y sin máscara, es como subir el verano, entonces, no me visualice así, pero, todas las circunstancias, pues, te digo, no hay superhombres, todos estamos dispuestos a perder. Después de este compromiso, ¿ya piensa en el retiro, Canec? Bueno, en el retiro siempre he pensado en el que me operaron, no es hoy en día, Dios me dio la oportunidad y me ha dado la oportunidad de subir al río, día, bueno, lo acepto, pero el retiro está ya en lo caso, está cerca y no te puedo decir que será mañana, el año que entra. Primero, yo pienso que debe de ser una fecha, pero, pues, el que dispone de la vida de uno es Dios y yo he visto jóvenes que desgraciadamente, sin pensar en el retiro, lo han hecho, porque tenemos un perrito guayo, un oro, un silver king, un sangre india, infinidad de compañeros jóvenes que entrenando se han lastimado, se han fracturado y se han ido. Entonces, aquí no hay más que decir que cuando Dios quiera, si se me da la oportunidad, lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Qué opinión le merece la gente que se mete a las redes sociales y, pues, claramente dicen Canek va a ser el perdedor? Bueno, que me da gusto. ¿Sabe por qué me da gusto? Porque quiere decir que se están fijando en uno. Si yo subo al ring y la gente, si subo de duro y la gente me chicle, me aguche y todo, no tengo por qué sentirme mal. Tengo que sentirme orgulloso de que estoy desarrollando mi papel y lo estoy haciendo bien y la gente se está interesando en mí. Y si subo del lado de los técnicos y el público me aplaudé, se los agradezco. ¿Por qué? Porque la gente está fija en lo que está haciendo uno. A mí me ha pasado de ir a la arena a México de rudo y la gente me ha aplaudido. Y es lo que decía, ¿no? Es posible que todo lo que viene aquí de fuera de la empresa lo aguchean y a ti te aplauden. Pues tengo esa fortuna que el público me acepte de tal manera. Pero bueno, todavía hay público, yo creo que conocedor justamente, ¿no? Porque es una constante que normalmente sucedía con las figuras del toreo, ¿no? Acordémonos del villano tercero, o sea, hay muchos casos así, ¿verdad? Se dan los casos y es como ahorita, mira, cuando yo fui a la México a poner la máscara, toda la gente daba por frededor a cané. Entonces, ¿qué pasó? Yo nada más les dije, yo soy una persona triunfadora, y yo no vengo a perder la máscara, a dejarla aquí, al cementerio de máscara. Y lo mismo digo ahorita, estoy preparado, tengo la experiencia y los años suficientes como para salir adelante, pero si me toca perder, pues hay que aceptar las cosas de buena manera. y aunque ya es algo que justamente ya tiene muchos años, pero bueno, estamos tocando el punto, ¿cómo se sintió usted de la forma justamente en la que cae la máscara de Universo 2000 de hace ya algunos años que incluso, bueno, Universo, desafortunadamente ya no existe? fue en el 2004 que pasó ese evento y toda la gente decía que en ese cuadrangular el único que no era de ahí era Caney, porque el Rayo de Calixto tenía la rivalidad con Universo y ya el Rayo de Calixto sentía que se iba a hacer esa lucha con él, con Wagner. Entonces, yo fui a enfrentarme, fui a su casa de ellos a demostrarle que Caney no es perdedor y que es buen gallo en cualquier gallinero canta. Entonces, lo fui a demostrar, lo fui a hacer, fui a exponer algo muy preciado y que es el patrimonio de toda mi familia. Entonces, ahorita voy a hacer lo mismo en la arena AAA, a Monterrey, voy a exponer la máscara ¿con quién? Con Zayco, un muchacho que ya tiene experiencia y bastante, que le ganó al doctor Wagner la máscara cuando lo daban por perdedor a él. Entonces, pues ahorita que sea lo que Dios quiera, pero yo me preparo, estoy lleno en el gimnasio y preparándome para los eventos que tengo y para salud propia, para sentirme bien yo mismo. hace un ratito hablábamos de las redes sociales y bueno, variando un poco el tema, ha pasado que de pronto a través de su perfil en Facebook, bueno, se han denunciado vendedores justamente de las máscaras de Canec y de pronto a veces el aficionado no reacciona también justamente a estas reclamaciones que hace de su parte que me podría comentar que me podría decir yo lo que me puedo comentar es esto el aficionado no sabe lo que está peleando él porque él que se ponga a ser un personaje o que se ponga a hacer algo que sea de su propiedad y que llegue otros rivales otra persona y se lo robe porque eso es un robo no es una cosa de que me están clonando me están robando algo que me pertenece ¿por qué? porque yo pago mi derecho de autor pago marca registrada y no es una sola son varias marcas registradas que hay que pagar el derecho de autor hay que estar pendiente porque si no también lo subastan entonces es lo que no entiende el aficionado y pues los costureros que hacen máscaras pues desgraciadamente se enojan ¿por qué? porque les está uno reclamando que ellos hagan algo que hagan un personaje y que lo vendan porque un personaje no nace de la noche a la mañana para que el Camero naciera y que dar en el gusto el público fueron más de 10 años y ahorita actualmente pues saquen la cuenta empecé en el 75 de la fecha entonces para mantener ese personaje vigente y ustedes muy vivos sacan hasta su letrerito con autorización de la de la persona o le clonen incluso hasta los autógrafos o le clonen la firma entonces yo no he autorizado que nadie venda mis máscaras ni mis cosas ahorita acabo de ver una que de sobrebocas de media máscara que con debida autorización de Canet no no se dejen engañar el producto oficial solamente lo vende Canet el producto oficial sale de Canet y hablen a este teléfono ahí lo van a encontrar o ahí le van a dar informes 55 54 34 58 50 ahí van a encontrar y ahí le van a dar los informes de todo lo que necesiten no se dejen engañar porque muchos dicen no esta máscara la compré o estuvo saliendo ahí en el Face una máscara que ni siquiera la usé que luchando con el Audaza en una lucha de campeonato en Tabasco dice la máscara con la que luchó Canet en Tabasco nos engañaron porque en una lucha de campeonato en ese tiempo no se podía uno rotar las máscaras y esa máscara está rota o sea que pues el aficionado luego pues si se dejen engañar desgraciadamente y de luchas anteriores que le digan que son máscaras que yo les regalé en el toreo o que consiguieron en el toreo no es cierto yo mi máscara la desconozco y sé como es mi firma entonces no se dejen engañar porque es un robo lo que están haciendo y es un un fraude y un robo porque a ustedes le venden algo original que no es cierto y ustedes pagan por eso así es y bueno al principio también de la entrevista y también variando de tema hablábamos de 47 años de haber debutado de Canec pero de 49 de la creación de este personaje tiene algo pensado justamente para este medio este primer medio siglo pues mira te vuelvo a repetir a lo mejor si damos sacamos algo una novedad pero novedad dentro de lo mismo dentro de lo que yo traigo de las máscaras porque es la trayectoria no cambiarle no no sacar una máscara nueva o nuevo diseño o nuevo dibujo sacar una máscara que es el personaje lo que le ha caracterizado a Canec todo lo de su máscara y pues si alguna alguna novedad podemos sacar ahí tiene tiene usted idea cuántos modelos de máscaras tiene Canec mira pues como más de 100 más de 100 y no todas están plasmadas no todas están hechas porque es mucha la piel o el charol que se necesita porque es una sola pieza entonces por ahí yo he visto máscaras desgraciadamente que parecen máscaras remendadas un pedazo acá otro pedazo acá pues son máscaras que en realidad no 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 son originales si es lo que comenta usted es una sola es una sola o sea no es fácil el diseño no tiene costura por ningún lado ni acá no está unido nada es una sola pieza y entonces pues es lo que lo que ven ¿no? estos estos diseños son idea suya? si si mira yo cuando empecé a hacer este diseño que estaba viendo ahí una foto donde salgo con el solitario en una portada de la revista El Alcor y le estoy haciendo una llave al solitario y fue una de las primeras máscaras que empecé a cambiarle aquí se ve en la fasa que se ve así no se ve totalmente como ahorita entonces fue la la metamorfosis que se estaba dando a ver que le quedaba a la máscara hasta que le encontré totalmente para no que no sea una máscara como un dibujo más sino una máscara con una trayectoria de nuestra cultura de nuestra historia de los mexicanos entonces por eso trae un clamado al Changmol al Quetzalcó la República Mexicana la cabeza su nombre incluso la firma el autógrafo entonces todo eso no ha sido de la noche a la mañana ha sido cosa de estudios de ver cómo queda de ver cómo se hace y darse a la persona que hace la máscara quiero que vayas una máscara a ver cómo se ve así y a ver cómo queda cómo sale en sus inicios quién le quién le confeccionaba las máscaras mira en mis inicios la primera persona que me hizo la primera máscara yo traje una máscara de Tabasco que es con la que salgo en el primer reportaje Canel que es el hombre del equipo perdido de la máscara prestada una máscara que con la que yo subía a luchar allá con Príncipe Azul entonces la primera máscara el diseño lo hizo Valente Pérez y no tenía nada para atrás estaba el corte aquí aquí nada más se reía aquí enfrente entonces el diseño lo hizo Valente Pérez el que fue un gran genio de la de la lucha libre era el director de la revista y fue el que construyó a mil máscaras al que hizo a dos caras a tinieblas entonces me tocó la suerte de que me llevaran con él y este y de ahí salió la primera máscara que hizo Ranulfo López el papá porque ahorita venden hasta las máscaras hechas por Ranulfo López cuando tiene años ya se mandan a hacer sus etiquetas también pues sí exactamente nomás es es lo que hacen venden las etiquetas se lo clasman una máscara y es de Ranulfo López y se acabó y eso pues yo digo que es un trabajo porque estaban luchadores que hacían máscara como la furia ¿le trabajó la furia? no nomás una me hizo una prueba y no me gustó porque él la hacía con rayas por dentro y todo y así te quedaba pintada la máscara con mis respetos pero no me gustó entonces yo encontré máscaras de él en Japón como he encontrado máscara de un luchador de un mascarero que es músico y le hablé le digo oye que estás vendiendo máscaras mías no pero compruébeme lo que no sé qué no me acuerdo cómo se llama y encontré máscaras de él hechas por él en California cuando fui a luchar vi la máscara la agarré la pedí que estaba el muchacho y la vi no me está máscarando porque mis máscaras pues en realidad tienen algo especial y pues si se los digo todo el mundo va a tratar de hacerlo pero yo me doy cuenta cuando la máscara mía no es usar a todos a estas alturas cómo se siente Canek de haber soñado justamente en algún día llegar a cambiar su físico a tener el físico que hoy tiene siendo un jovencito cómo se siente de todo lo que ha logrado dentro de la lucha libre y ser la figura que es y a 50 años que bueno la gente todavía hable justamente del príncipe de mayo mira yo me siento yo me siento en perfectas condiciones me da gusto me siento siento mucho orgullo porque cuando yo llegué a México llegué con un equipaje lleno de ilusiones a lo mejor era lo que pesaba porque no traía más hoy en día todo lo que tengo todo lo que me rodea hasta el momento de estar aquí contigo me lo ha dado el deporte la lucha libre y se imaginará por qué la defiendo por qué la quiero porque me da todo quien es quien es aficionado y normalmente acude a las arenas bueno ya está familiarizado desde hace algunos años justamente con un niño que normalmente subía con usted desde hace ya un tiempo y bueno un joven que a veces todavía llega a subir con usted al ring ya es un hecho el hecho justamente de de que él se se acuerda la continuación de de Canek bueno aparte de su de su junior por supuesto bueno mira yo te voy a decir es una es uno de no de mis últimos discípulos es uno de los discípulos más jovencitos que tengo porque así comenzó Morder bien jovencito de 12 años de quedar aquí conmigo aquí estamos hablando de Morder Clown de Morder Clown sí y así han entrenado mucho muchachos entonces él es uno de los discípulos que tengo ahorita está aprendiendo lucha olímpica y está también dedicado a aprender la lucha vamos a ver él dice que le gusta pero viene una transición que a lo mejor llega el momento que dice pues ya no me gusta claro ya ya lo practiqué ya lo vi y yo quiero estudiar esto quiero estudiar primero lo que les digo que estudien que se preparen intelectualmente que tengan una carrera porque es el respaldo de esto de la lucha olímpica el deporte el deporte estudia carrera para mí es una licenciatura un doctorado pero tuve la suerte de prepararme de seguir estudiando porque todavía lo sigo haciendo y este y aquí estoy pero muchos piensan que con luchar una vez en estrella ya están realizados ya son estrellas y esa no es la realidad no es fácil llegar es fácil estar un momento ahí en una lucha estrella difícil de mantenerte 20, 30 años o más en el mismo lugar y que todavía tienen para trabajar para mí es un orgullo grande como te lo digo es un condicionamiento entonces justamente que este joven primero le entregue bueno mira yo siempre a mis muchachos por ejemplo dentro de ellos estuvo también este ¿cómo se llama este muchacho que se pinta? hay varios este me quiero imaginar que no me habla de este muchachón que se pinta de verde no no es un muchacho que este llegaba conmigo y yo le decía empezó a entrenar conmigo y yo le decía este ¿sabes qué? que este ¿chessman? chessman 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 ya por ahí nos soplaron pero bueno chessman llegaba jovencito conmigo y yo le decía estudia mi hijo estudia por favor saque una carrera corta pero sácala porque la lucha hay muchos que llegan y muchos que en realidad se quedan en el camino él tuvo la fuerza de llegar y prepararse y estar todavía ahí y que bueno me da gusto porque yo le voy a andar diciendo pues por mí no se dedicó a aprender aprendió uno es el que los enseña aquí en un rin en el gimnasio y el que te enseña arriba del rin es tu verdadero maestro el que te guía entra hace esto hace lo otro y el público es el juez es el que va a decir si sí o no aprueba la la materia y bueno aprovechando justamente en el lugar en donde estamos ¿qué me podría usted contar justamente de este lugar que bueno usted no necesariamente vamos a acudir nada más aquí sino justamente con su maestro con Felipe Hamley y el gimnasio estaba ubicado entonces más cerca de la alcaldía Cuauhtémoc ¿verdad? en Mira y Guerrero así es cuénteme un poquito lo que recuerde justamente de este lugar y justamente del primer gimnasio del Hamley no mira yo ahí llegué bien jovencito y este Hamley estaba poniendo su gimnasio y este y yo ayudé yo me hice parte de ese gimnasio porque yo ayudé al TNT a construir baños a las regaderas o sea me acomedí porque a mí me gustaba acomedirme y ganarme lo que me daban entonces a cambio a cambio de yo no le pedí un sueldo ni le dije deme digo desde ese día para adelante usted no tiene por qué para ver en este gimnasio y venga a entrenar las veces que quiera y con quien quiera y pues aquí me quedé siendo parte de ese inventario de ese gimnasio ¿cómo era Felipe Hamley con Canec? no bueno era muy exigente era un tipo que a mí me exigía mucho agarraba yo una barra olímpica me le ponía en el hombro y me ponía a subir y banjar subir y bajar 30 minutos con la luz en mano el saltado y échale y échale y ahí nos metíamos al colchón y venga y échale salíamos de ese entrenamiento al rato llegaba su licito y me decía vengase vamos pa' dentro y otra vez adentro y al rato llegaba el fantasma de la quebrada vengase vamos pa' dentro entonces yo entrené con todos ellos con Rolando Vera una vez estaba Rolando Vera y le dice Jambri este vamos al colchón y le dice Jambri no ahí está subí métete con él le dice Rolando este no ese está loco y pasó y me habla vengase vamos al colchón me habla este su licito la metemos al colchón y al rato estamos descubriendo sangre de la nariz y todo y suyo atrás de mí ay ya que no se queguen y le peguen un codazo Rolando Vera a Jambri le dije está loco míralo entonces eran muy estrictos para enseñar y más adelante yo me metí a entrenar con O.T.S me metí a entrenar con Billy Robinson con Watch entonces me ha gustado siempre estarme preparando estar aquí metido y este pues que podemos hacer si esto es lo que nos ha dado y me ha llevado a lugares insospechados a recorrer el mundo a estar en los mejores hoteles a comer los mejores bancares y que me los inviten pues que más le puedo pedir a la lucha libre que me la ha dado todo y bueno haciéndole un poquito de justicia justamente a quien continuó con esta tradición a Shul Guerrero que me podría usted comentar de Shul alguna anécdota algo que me comentó desde jovencito desde niño lo conozco a Shul y es una persona muy entregada muy entregada es un tipo que yo lo veía luchar y se veía muy bien ahorita agarró más peso es un peso completo natural pero porque está metido en el gimnasio como decía el Shul es el servicio más grande que uno tiene en el gimnasio y él pues es una persona entregada de lleno a entrenar en el colchón y allá afuera por eso es que ha perdurado tanto y las lastimadas que no lo han lastimado si es cierto eso inevitablemente tarde o temprano la fama tiene un precio y te pasa la factura la tienes que pagar hasta con crédito muchos intereses como es y como fue justamente Shul Guerrero como compañero y como rival en el mítico toreo de cuatro caminos mira como compañero somos un compañero como rival es una persona que te tienes que entregar al máximo porque tiene muchos conocimientos está muy preparado entonces pues tienes que echarle y hay que echarle duro porque si no te gana para mi ha sido un gusto y un placer venir a platicar con el príncipe maya ya dándonos sus impresiones justamente de esta triple manía algo más que usted quiera agregar pues nada más que nos esperamos el 30 de abril allá en el parque de los sultanes de Monterrey para que vayan a presenciar un gran evento yo he encontrado gente de Hidalgo de aquí de la ciudad de México y de varias partes de la república que me dicen que me van a ir a apoyar allá nos vemos para tomarnos las fotos para que vayan a disfrutar un gran evento juventud contra experiencia a ver quien puede más un abrazo para todos ustedes nos vemos en el parque de la ciudad del norte de Monterrey el 30 de abril como regalo del día del niño